Esto te va a dar mucho, mucho asco. Te pido perdón, pero te lo tengo que mostrar. Estas fotos me las mandaron los médicos del Hospital Garrahan. Tienen miedo. No quiero decir sus nombres, porque tienen miedo. Estas fotos fueron tomadas el 18 de septiembre, en ese momento, en donde Insaurralde estaba en el yate, gastando un montón de plata. Y estos chicos estaban internados con cáncer, con problemas respiratorios, con tumores en los pasillos del hospital. Toda la plata que gastó Insaurralde hubiera servido para que estos chicos estén en una cama de internación. Decenas de camas de internación. Ecógrafos, tomografías, resonancias. Era cuestión de esperar para que las ratas, los verdaderos delincuentes, surjan desde las alcantarillas del kirchnerismo. El tren pasa una sola vez. Y esta vez pasa el 22. Terminemos con ellos, o van a terminar con nosotros.